Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de los MMOs que voy a jugar este año con mi limitadísimo tiempo libre. ¿Qué te parece? O sea, juntar MMO con limitadísimo tiempo libre es de ser alguien muy inteligente. Pero bueno, es que, claro, es que a mí me gustan los MMOs, pero no tengo tiempo. Entonces, hay que buscar esos juegos que son un poquito casual friendly. O sea, que no requieren drenar tu vida, las 24 horas de tu vida, para avanzar mínimamente. Pero pues hay algunos, algunos en los que puedes avanzar cuando a ti te dé la gana, poco a poco. Vas entrando, saliendo, lo dejas y vuelves al X tiempo y ahí está. Y no te has atrasado ahí mogollón. Entonces, pues bueno, hay varios, como digo, y vamos a hablar de ello. Estáis viendo en pantalla el primero y es quizá el que más ganas tenga de jugar, que es Guild Wars 2. Guild Wars 2 viene del 1, el 1 para mí es el mejor de todos, de hace muchísimos años, de la edad de piedra en la que salió. Y bueno, del 1 al 2 cambiaron muchas cosas. Me dio un trauma a mí, porque cambiaron demasiado el sistema de habilidades y tal. Y a mucha gente, mucha gente tuvimos trauma. Pero bueno, el 2 es un juegazo al final, es un juego muy entretenido, con un combate muy orgánico, unas animaciones de la leche. Tiene quizá el mejor sistema de monturas de un MMO, da gusto poderte mover con tu montura trotando por la tierra o volando con un dragoncillo al lado que es la leche. Ya os digo que es una gozada el sistema de monturas. Y luego el mundo es muy grande, hay mucho que hacer también. No hace falta estar ahí las 24 horas para avanzar, como digo. Tiene una comunidad muy fiel, y la verdad es que la última expansión que salió, que trae un continente entero que es el continente de Kanta, que ya se vio en el Guild Wars 1. Bueno, tiene muy buenas críticas y tal. Y resulta que yo, aunque lo puedo jugar, no lo quiero jugar porque me gustaría jugarlo en Steam. Porque este juego, de momento, desde que salió hace 12 años, solo se juega desde su lanzador. O sea, tú te compras el juego en la web, te descargas el lanzador y juegas desde ahí. Pues bien, este año por fin, se supone que va a salir la versión de Steam. ¿Cuál es el problema? Que por algo técnico no puedes usar tu cuenta vieja en la versión de Steam cuando salga. Tienes que empezar de cero otra vez. Entonces, aunque los jugadores de Steam sí que pueden jugar con los que tengan el lanzador, pero digamos que tú no puedes migrar tu cuenta vieja del lanzador a la cuenta de Steam. No me pregunto por qué, pero así es. Y resulta que yo tengo un nombre muy feo en mi cuenta de Guild Wars 2. Bueno, no tengo un nombre, a ver, feo. Es mi nombre de verdad. O sea, tengo Rubén Ferreras puesto ahí. Pero no queda muy bien a la hora de matar dragones, ¿no? Rubén Ferreras, eh, matando dragones. Es como si, yo qué sé, como si Pepito Pérez, pues, rey de, yo qué sé, de Moria. Pues no queda muy bien, ¿no? A lo mejor hay que ponerse un nombre Nick acorde a algo de fantasía. Entonces, pues, bueno. ¿Qué pasa? Que el sistema tampoco de Guild Wars 2 está preparado para que cambies de Nick. Entonces, para cambiar de Nick se puede, pero tienes que pedírselo al soporte. Y el soporte te dice que puede dar problemas de chat en un futuro. Bueno, historias que dicen, mira, ¿sabes qué te digo? Que mejor me espero a la versión de Steam. Empiezo de cero con un nuevo Nick y así todo bonito. ¿Vale? Porque también mi cuenta tiene 12 años y he jugado demasiado espaciado y ni me acuerdo de lo que he hecho. Así que, pues, mira, estoy esperando a la versión de Steam para empezar Guild Wars 2. Y le tengo muchas ganas, la verdad. ¿Qué más? Otro juego más. Venga, va, gente. Fallout 76. Fallout 76 es un Fallout que me gusta. Es un, al final, no es un juego de rol. Es un juego MMO de supervivencia y lutear en un mundo, en el mundo de Fallout, vamos. Lo hace bastante bien, pero no es un juego de rol, como digo. Pero, al principio, cuando salió, no había NPCs. Imagínate, aunque sea un juego de lutear y supervivencia, un Fallout sin NPCs manda cojones, ¿eh? Pues salió así, sin NPCs. Solo había bichos. O sea, solo había supermutantes, necrófagos y ratas topos para cagarse, tío. Bueno, luego ya fueron mejorando bastantes cosas. Demostraron que, oye, iban lanzando contenido un poquito a poco, iban ampliando los quehaceres en el mundo y, bueno, pues, metieron NPCs, algunas historias y, en septiembre, va a salir una nueva expansión de Fallout 76 que nos va a llevar fuera del mapa. Se llama The Pit, la expansión. Creo que se vio en Fallout 3 esa zona, me parece, en un DLC. Corregidme si me equivoco, pero, bueno, va a salir también, pues, con nuevas líneas de diálogo, con nuevos NPCs y tal, ¿no? No puedes tomar grandes decisiones en Fallout. Como digo, es un juego de supervivencia, con un poquito de historia. Bueno, con bastante historia que puedes, si te centras en ella, pues, puedes disfrutarla. Pero realmente es un juego para lootear y para mejorar y para explorar. No es un juego de historia tochamente, ¿no? Pero, bueno, a mí me gusta jugarlo 50 horas al año o 100 horas al año. Entrar, ¿sabes? Y jugar las 50 horas desde cero con un personaje nuevo, probar el nuevo contenido y marcharme hasta el año siguiente. Pues eso haré en septiembre cuando salga la expansión de The Pit. Y, ¿qué más? Por último, otro juego de Bethesda. Este va a doler. Porque es un juego que me gustaría que me gustara, pero, ¡ay, amigo! El The Elder Scrolls Online, que me compré en la última expansión, High Isle, o High Isle, como dicen los ingleses. Bueno, la verdad es que me encanta el mundo del The Elder Scrolls Online, pero el problema es que, es que el combate, te tiene que gustar, ¿eh? Te tiene que gustar porque el combate es ortopédico a más no poder. Me ha tirado mucho para atrás cuando lo probé el otro día que lo compré, porque no lo había jugado nunca. Y me encantaría poder disfrutar del combate para disfrutar de explorar, porque tengo muchas ganas de explorar el mundo del Teso, ya que, pues bueno, es que es enorme, o sea, nos trae hasta zonas que no se han visto nunca en los videojuegos single player. Me encantaría explorarlo, pero con ese combate, ¡uf! A ver, los que han jugado muchas horas dicen que te acabas acostumbrando y que le pillas cariño al combate, pero yo estoy en esa fase de me tengo que acostumbrar, y ojalá me guste. Así que, por favor, retad por mí, para que me guste el combate, porque me encantaría que me gustara y poder explorar y perderme en el mundo. Pero, uff, la verdad es que es duro, ¿eh? Se hace duro. Los primeros minutos del combate, o las primeras horas, se van a hacer duras, es la verdad. Solo he jugado un par de horas y lo estoy sufriendo. Pero bueno, creo que me acabará gustando, no lo sé. Y, en fin, esos son los tres juegos. Faro 76, Diedra Scors Online y, sobre todo, Guild Wars 2. ¿Y vosotros qué? ¿A qué jugáis en vuestro limitado tiempo libre? Porque también tendréis algo de limitación, pero seguro que algunas horas echáis algún juego. ¿A qué sí? Online. Pues me lo decís en los comentarios, ¿vale? Venga, hasta la próxima.